Pero la voy a grabar, ahí les va a ver si les gusta. ¡Ay! ¡Qué triste es la vida! De la mujer engañada, pero más hombre engañado. No más tres cosas tenía. Caballo, perro y mujer. Caballo de pura sangre, bonito, de buen correr. Un perro de raza fina, cachorro de buena ley. Y su mujer acelina, una hembra de muy buen ser. Nadie es dueño de nada. Caballo de gente, menos de una mujer. ¡Esas tres cosas son mías! ¡Que no las pretendan nadie! Gritaba el cuero García, como pitándole al aire. Por eso hay luz en tus ojos, cuando a su mujer deseas. ¿Dónde has dormido esta noche, que está tu almohada tan fría? ¡Ay! ¡Preguntón! ¡Ay! ¡Preguntón! ¡Ay, chica! 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 ¡Pelo al ojo! ¡Y es! ¡Cuánto mato venao! ¡Ay, chica! 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 Continuamos con Ramón Fregoso, El Diario. Tranquilo, descansa el perro, cuidando a su fiel amigo. ¡Pero esa noche, Adelina! ¡En otros brazos, cariño! ¡Pero esa noche, Adelina!